...es objeto de falta por parte de Federico Minda. Las imágenes son muy claras, sin embargo el árbitro no sancionó la falta y Emelec se puso en ventaja. Veamos la repetición, vean la pierna de Federico Minda, hay una falta clarísima. Elías de Negri dispara y Emelec conquista el gol. Filambanco perdió en un partido en el que pese a que los bancarios mostraron mejores argumentos técnicos y no se jugando en casa, la oportunidad de pasar a la punta del campeonato. El gol de Hurtado, un volante, puso en dudas la capacidad del ataque bancario que no puede seguir dando ventajas jugando de la manera como lo está haciendo. Creemos que Luis Santibáñez debería revisar la forma como plantea el equipo, especialmente para jugar en el modelo en donde podría ser más ofensivo. Frente al Emelec, un equipo evidentemente inferior y que jugó especulando, Filambanco no estuvo correctamente alineado y mostró que tiene muchas dificultades. Dificultades que empiezan en la banca. Los últimos cuatro puntos disputados en casa y ha caído al quinto puesto de la tabla cuando pudo ser puntero. Sin duda, un llamado de atención para el técnico Luis Santibáñez y sus jugadores. Cuando el partido estaba por terminar, error defensivo. Depreciado el disparo de Raúl Avilés. Israel Rodríguez que está adelantado y Emelec marca el gol de la victoria.